Ay mamá me cortaron Para que se la cosiera Como el doctor vio la herida Contesto de esta manera Como el doctor vio la herida Contesto de esta manera Contesto de esta manera Pero que herida tan grande La llevando ante una doña Que se monta en Aneisa La llevando ante una doña Que se monta en Aneisa Cuando ella miró la herida Se murió de la risa Cuando ella miró la herida Se murió de la risa Y solo le contestó Sáquela de aquí que no puedo ver sangre La llevando ante un bocó A Juana Mende y Haití Cuando el bocó vio la herida Nada le pudo decir Y solo le contestó La llevan a Montecristi Donde era doctor Azuero La llevan a Montecristi Donde era doctor Azuero Llamaron al doctor Cunha También al doctor Aquino Llamaron al doctor Cunha También al doctor Aquino Y con él le contestó Llévensela pa' Santiago Que esa no la cura ni el diablo ¡Ajá! Oye, esparga otra vez Arrasando, compadre Gózalo, Edi, ayer, mao Para verte Hay diógena y Víctor Oye, Pilo Y Luis Bonilla Esto se baila jalaíto Como si usted fuera mamando algo Ahí, ahí, mamá Ahí, ahí Ahí, mamá Ahí, ahí Ahí, ahí, mamá Ahí, ahí, mamá Ahí, ahí, mamá Ahí, ahí, mamá Las mujeres de mi pueblo Son mujeres de verdad Las mujeres de mi pueblo Son mujeres de verdad Cuando venden sus tomates Todos lo quieren comprar Cuando venden sus tomates Todos lo quieren comprar Yo me muero por el to Por el tomate maduro ¡Suscríbete al canal! Yo conozco una mujer Que es muy buena de verdad Yo conozco una mujer Que es muy buena de verdad Si usted le pide el tomate Enseguida se lo da Si usted le pide el tomate Enseguida se lo da Yo me muero por el to Por el tomate maduro Yo me muero por el to Por el tomate maduro Aquí por el to Por el tomate maduro Aquí por el to Por el tomate maduro Bueno, Elida, Isito Zapata Volvió Luis Vargas Oye, Genaro En Esteroondo Y los Pecadores Luisito El tomate de la nena Es un tomate muy grande El tomate de la nena Es un tomate muy grande Cuando ella me lo da Me lo como sin vinagre Cuando ella me lo da Me lo como sin vinagre Yo me muero por el to Por el tomate maduro Yo me muero por el to Por el tomate maduro Aquí yo me muero por el to Por el tomate maduro Aquí por el to Por el tomate maduro Aquí por el to Por el tomate maduro Tomatero, vendo tomate 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 Yo conocí una mujer que le llaman Elena Yo conocí una mujer que le llaman Elena Ella me pidió un favor y fue que a su casa fuera Pero como no soy malo seguido la complacido Me pidió que mamá fuera y seguido mamá fui con ella Y yo mamá fui con ella Y yo mamá fui con ella Y yo mamá fui con ella Rosa de Olivia Hermanzar, allá en Esperanza Isidro Flores también, en Montecristo Yo conseguí una mujer, que es muy buena de verdad Que cuando ella está conmigo, todo me lo quiere dar Yo conseguí una mujer, que es muy buena de verdad Que cuando ella está conmigo, todo me lo quiere dar De tanto que ella me quiere, que ella no encuentra que hacer Y cuando ella está conmigo, solo ella me dice así Ay papi sí, ay papi sí, ay papi sí, ay papi sí Ay papi sí, ay papi sí, ay papi sí Tú sabes que yo te quiero Luis Parga sigue Dominando, dominando Gonzalo Giovanni, allá en Santiago De tanto decirme papi, se me pegó la costumbre Y cuando ella está conmigo, también yo le digo así De tanto decirme papi, se me pegó la costumbre Y cuando ella está conmigo, también yo le digo así Ay mami sí, ay mami sí, ay mami sí Ay mami sí, ay mami sí, ay mami sí Ay mami sí, tú sabes que yo te quiero Ay José Luis, dile que te diga papi Como ella me dice a mí Ahí va el chino montado No, 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 no Tú sabes que yo te quiero No, 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 no Yo tengo un muñeco Muy grande y gordito Cuando es mujer, él hace solito Pero que muñeco No es bruto ni bobo Que con las mujeres le gustan los retos Alicia me lo acaricia Teresa me lo endereza Y el Trudy me lo sacude Lala me lo agarra Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Se cayó Se murió Se alocó De barato Mas Se volvió un disparate Música Yo tengo un muñeco, muy grande y gordito Cuando ves mujeres, él las es solito Pero que muñeco, no es bruto ni bobo Que con las mujeres le gustan los retos Alicia me lo acaricia, Teresa me lo interesa Bertrudi me lo secude, Lala me lo agarra Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Se alocó, se desmayó, se cansó, se murió Mas se volvió un disparate otra vez Y eso que a mi muñeco no habla Música 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 ¡Luis Varga otra vez! ¡Gózalo Giovanni ahí en Santiago! Y Daisy no se queda ¡Luis Vargas! Ahora vengo a narrar Esta historia verídica de mi vida Sucedido en Montecristi Miércoles 11 de abril Del año 1991 Salí de mi pueblo Salí de mi pueblo Muy desbaratado Salí de mi pueblo Muy desbaratado Cuando regresé Ya había progresado Cuando regresé Ya había progresado Y llegué a la playa A toco una fiesta Y llegué a la playa A toco una fiesta Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Fue la gran sorpresa Cuando terminé Alguien no se sentía bien Por el éxito Y con mi familia Me llevaron preso A la policía Me llevaron preso A la policía Y mi pobre madre Llorando decía Y mi pobre madre Llorando decía Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Suélteme a mi hijo Quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Suélteme a mi hijo, quíteme la vida Que ese lo parí yo, decía mi mamá Y doy la vida por él En ese momento creí que el mundo se iba a derrumbar encima de mí Me sentía atrapado Hice jurar a dos amigos por mis hijos Luisito y Loli Comore y Rodi Me juraron que lo cuidaría Gracias a Dios no pasó nada Porque fue una falsa alarma Dos años más tarde cuando regresé Por petición del pueblo Y ese apoyo fue masivo Gracias Montecristi Aguante la cruz Caramba Aguante la cruz Y a Ramón Emilio Aguante la cruz Y a Ramón Emilio Solo le decía Cuide mi amigo Solo le decía Cuide mi amigo Después de durar un tiempo sin ir Después de durar un tiempo sin ir Una caravana me fue a recibir Lo que en la vida hay que pasar por querer alcanzar el hecho Pero le doy gracias a Dios y a mi madre por haberme dado la vida Y a ese pueblo de Montecristi que esperó por mí Y que siempre creyó en mi palabra Y hoy pidieron que regresara Y esto fue lo que pasó Lo que me está pasando en este momento No es No es nada Lo que yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia lo que a mí me hicieron aquí Que ustedes no tienen la culpa de lo que me pasara Porque yo quiero este pueblo Y aquí me hicieron gente Y quisieron Embañar este nombre, esta imagen Que me ha costado tanto trabajo Yo no tengo palabras para terminar Para terminar con lo que estoy sintiendo en este momento Ustedes me han demostrado Desde el comienzo de mi carrera Que me quieren Y la gente que me quiere de corazón está aquí Los que no me quieren de corazón no están aquí Y ahora viene la guerra del mambo Porque hay gente que dice que tiene papo Y entonces esto que es Eso lo dejamos A unción del pueblo Señores tengo un amigo Que se está volviendo loco Señores tengo un amigo Que se está volviendo loco Porque él se quiere comprar De todo lo que yo compro Porque él se quiere comprar De todo lo que yo compro Ese amigo que yo digo Era un pobre campesino Ese amigo que yo digo Era un pobre campesino Yo lo enseñé a trabajar Y ahora es mi enemigo Yo lo enseñé a trabajar Y ahora es mi enemigo El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso ¿Saben lo que me dijo? Que yo era un infeliz Y yo dejando Tú me conoces pajarito Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Dice que es el mejor Se pasa la vida hablando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando Pero de lo que yo hago Él siempre vive copiando El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso Esto si es mambo fino Muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo se parece a lo anterior Y déjate estar acechándome hombre Si quieren copiar Copien Pero copien bien Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Y yo le digo a la gente No se preocupen por eso Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos Porque me comí la masa Y a él le dejé los huesos El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso Casi que riquillo Por largo que tenga el pico A los ojos no me llega Tú me conoces Ahora tiene un orgullo Con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo Con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso El envidioso El envidioso El envidioso Le llaman el envidioso Luis pero ya de ese hombre ya No, no, no Quítate ahí, quítate ahí No te metas Esto es entre él y yo Porque esto se lo busco él Pa' que aprenda a respetarme Que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es mambo Toma mal agradecido Aunque no te deba nada Corre ahí Corre ahí Oye que swing Barco grande Ande o no ande, hombre Y yo soy grande Y por la plata Baila el mono Ahora quiero referirme A las cosas de la vida Ahora quiero referirme A las cosas de la vida Y a las complicaciones Refretamos cada día Y a las complicaciones Refretamos cada día Complicaciones Damos cada día Si fuera como uno piensa Los asuntos de la vida Si fuera como uno piensa Los asuntos de la vida Pues las cosas no salieran Todas las mil maravillas Pues las cosas no salieran Todas las mil maravillas A la mil maravillas, las cosas no salieran A la mil maravillas, las cosas no salieran A la mil maravillas, las cosas no salieran Dice un adagio, cría cuervo y te sacarán los ojos ¡Aquí en Amidio! Todavía los tíos míos dicen Cuando el río suena es porque agua trae Así dice Aníbal Y el que nació barrigón No le vale paja Así dice un viejo adagio de lo que decía mi abuela Así dice un viejo adagio de lo que decía mi abuela Una cosa piensa el burro y otra que la pareja Tú lo vas parejando y él pensando en una patada El burro pensando, tú lo vas parejando El burro pensando, tú lo estás parejando Hermano no sufra tanto, ni te atormente la vida Hermano no sufra tanto, ni te atormente la vida Tan mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Tan mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Tan mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Tan mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Tan mal que dure cien años Mi cuerpo que lo resista Tan mal que dure cien años Nunca es tarde Si la dicha es buena Te voy a hacer llorar como mujer Lo que no supiste defender como hombre La que respete Nunca quiera tapar el sol con un dedo Porque el que mucho abarca Poco aprieta Así dice Juan Valdés Mi padre No quise vivir la vida Ni hacer lo que yo quiero No quise vivir la vida Ni hacer lo que yo quiero Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Seguro muero de viejo Si me llevo de consejo Seguro muero de viejo Me llevo de consejo, seguro me lo debieron Me llevo de consejo Y recuerda muchachos Que el que nació pa' ser feo No le valen cirugía Ah bueno Y otra cosa El que quiere moño bonito Aguanta jalones Señoras y señores Son tantos refranes Son tantos adalos Que lo último que voy a decirles Es Que cada quien que se arranque Con sus propios sueños Porque aquí El que tiene más saliva Traga más hojadras Eddie Mami Mami Dime papi Llegó el maicero Pero con la tusa no más Dime que entre Que me estoy bañando Alcánzame si puedes papá Te encorrió la noche Los ingenieros Caramba Los ingenieros Y tampoco peloteros Los ingenieros Y tampoco peloteros Porque mi abuelo Era parcelero Porque en el marrilla Era parcelero Ay yo sé Compá yo sé Ay yo sé Compá yo sé A las mujeres Le guste y yo sé por qué A las mujeres Le guste y yo sé por qué Le guste y yo sé Le guste y yo sé El maíz, pero a la bruta Siempre el maíz, pero a la bruta El hierro, los granos y también la tusa El hierro, los granos y también la tusa Ay José, compaño José Ay José, compaño José A las mujeres, no sé por qué A las mujeres, no sé por qué Y siguen gozando los pecadores En este rondo Mi amigo Genaro Y Omar Ay José, Robertito Ahí sí hay futuro Mi papa no se queda Siembro el maíz, caramba Siembro el maíz de esta manera Siembro el maíz de esta manera El hierro, la tusa y los granos lo dejo afuera El hierro, la tusa y los granos lo dejo afuera Ay José, compaño José Ay José, compaño José A las mujeres, no sé por qué A las mujeres, no sé por qué ¡Siembro el maíz, no sé por qué ¡Éxale! A Nueva York ¿Cómo? Ahora soy aquí con todo Con complejo de músicos Coge la mamá Como azorca Guitarra el tiempo Ahí va la llena Y Miguelito Dice especiales Y Milenia no se queda Bueno Ahora se va a dar problema Luis Es verdad que tu mamá te compró un cepillo Sí, ¿por qué? Porque yo quiero que me los preste Sí, mami, tómalo, ven Volví, mami Ahora me dicen el becerro El hijo de la vaca Mi madre y mi padre se pusieron de acuerdo Mi madre y mi padre se pusieron de acuerdo Me dieron un cepillo para que yo peine Me dieron un cepillo para que yo peine Yo tengo un cepillo que es una delicia Yo tengo un cepillo que es una delicia Que peina mujeres, también señoritas Que peina mujeres, también señoritas A Rosa le gusta Que la cepille A Marisa le gusta Que la cepille A Maris le gusta Que la cepille A Mireya le gusta Que la cepille A Marisa le gusta Que la cepille A Carmen le gusta Que la cepille Y sigo cepillando muchacho Sin champú Ahí Adolfo Estrella Ahí el guagua al verde Dice mercial Hago un recorrido Todas las semanas Hago un recorrido Todas las semanas Para yo peinar Las mujeres malas Para yo peinar Las mujeres malas A Mayra le gusta Que la cepille A Rosario le gusta Que la cepille A Johanny le gusta Que la cepille A Wendy le gusta Que la cepille A Carmela le gusta Que la cepille A Minelva le gusta Rosa Vilario y Robin Ahí Rafael Rodríguez Y su hielo El cepillo El cepillo mío Es un desgraciado El cepillo mío Es un desgraciado Que peina de frente Y también de lado Que peina de frente Y también de lado A Minelva le gusta Que la cepille A Victoria le gusta Que la cepille A Vilenia le gusta Que la cepille Amargo le gusta Que la cepille Amarí le gusta Que la cepille A ellas le gusta Que la cepille Soy yo Mami El becerro El hijo de la vaca El hijo de la vaca Que la cepille Le gusta a la vieja Que la cepille Y a la cuarentona Que la cepille Y a la cincuentona Que la cepille A ellas le gusta Que la cepille Ay eso si es bueno Que la cepille Todo el mundo compadre Quiere cepillarse Con este cepillo Es que es sabroso Ay José Luis Al viejo No le sale nadie No le no Prepara la soga Que este becerro No lo agarra nadie Se va Zapatero Zapatero Que te pasa Te clavaste el zapato Que te traje ayer No pero ya que tu estas aquí Déjame clavártelo mami Ay si clávamelo Soy yo Mami El becerro En una fiesta Mujer es todo puede suceder En una fiesta Mujer es todo puede suceder Seguido llame miami Se lo voy a resolver Seguido llame miami Se lo voy a resolver Si usted lo clavar Si usted mete en bailar Se le da clavo el zapato ¡Si usted lo clavó! Se le da clavo el zapato Seguido llame miami Que se lo clava Seguido llame miami Que se lo clavo Yo se lo clavo Yo se lo clavo Yo la clavo Yo se lo clava Yo se lo clavo, yo se lo clavo El zapato yo se lo clavo Yo se lo clavo con tachuelita Y hasta con clavo de pared Pa' que sienta Si usted metía en bailar Se le despega la suela Si usted metía en bailar Se le despega la suela Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Yo se lo pego Yo se lo pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego, la suela yo se la pego Yo se la pego, yo se la pego Yo se la pego, la suela yo se la pego Tengo un cemento especial para pegarse Oye, Luis Vargas otra vez Para que lo gocen la gente de Sánchez y la terrena Si se le sale el zapato por estar bailando juntos Si se le sale el zapato por estar bailando juntos Seguido llame a mí, que yo se lo ajusto Seguido llame a mí, que yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, el zapato yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto El zapato yo se lo ajusto A ella le encanta que se lo ponga El zapato Gonzalo, nena Allí en Venezuela Ahí Víctor Cava Allí en Venezuela Y el rey no se queda ¡Ajua! ¡Nos vemos! Luis Vargas Callando Boca Yo vivo solito Como un pichoncito Yo vivo solito Como un pichoncito No le doy queja a nadie Como mi compadrito No le doy queja a nadie Como mi compadrito Si sale por una fiesta Regresa esa noche Si sale por una fiesta Regresa esa noche Porque a su mujer No le saca el cloche Otra noche señores Salí por ahí Le dije a mi compadre Que si podía salir Porque sos mujer Ponte Cacasi Pero tú estás loco Ponte Cacasi Ponte Cacasi Ponte Cacasi Ponte Cacasi Ponte Cacasi Pa' que haga su foro, pa' que haga su foro Porque nadie es mío, no puede salir solo Porque nadie es mío, no puede salir solo Y eso mismo le está pasando a Roberto, con Paula Esa mujer no quiere soltar ese hombre, negajosa Al señor gran, salúdame a Leji, la niña Como hombre divertido, uno tiene su hobby Como hombre divertido, uno tiene su hobby Y la cacería es mi debilidad Invité a mi compadre, que fuéramos a cazar Y dijo a su mujer, que el suelito no iba Porque el rifle de él, no puede disparar Que si no anda con ella, ya no lo puede usar Y sigue repitiendo ¿Usted cree que es así? Atrévete ahí, atrévete Venga, cuídalo muchachos Y pa' esto no está bueno sin ver Compañero, pa' que haga su foro Busque su compañero, pa' que haga su foro Porque nadie es mío, no puede salir solo Porque nadie es mío, no puede salir solo Aguizó Tony Mercedes Vacílalo en la jabón Y compadre Otro día también, andaba yo solo Otro día también, andaba yo solo Y invité a mi compadre, que fuéramos velorio Y invité a mi compadre, que fuéramos velorio Contestó su mujer ¿Usted cree que está solo? Y sigue repitiendo No te vayas Te dije que no te vayas Ay, tú no me conoces Si te vas, me voy contigo Pa' que haga su foro Busque su compañero Pa' que haga su foro Porque nadie es mío, no puede salir solo Porque nadie es mío, no puede salir solo Pa' que haga su foro Pa' que haga su foro Y lo dice al oro Son mío Domingo Power Tú sabes lo que dice esa guitarra Que subiste Claro, vengan ¿Dónde les gusta la velocidad? Dale, 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 dale ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios mío, un accidente! ¿Qué fue? Vamos a ver Anda pa'l carajo, Luis Vargas Aquí estoy, vivito Gracias, doctorita Doña Victoria, ¿cómo sigue, Luis? Gracias, a quemarte Un día por la mañana Salía yo de una fiesta Un día por la mañana Salía yo de una fiesta Como yo no tenía sueño Me tiré a dar una vuelta Como yo no tenía sueño Me tiré a dar una vuelta De la calle, las carreras De la ciudad de Santiago De la calle, las carreras De la ciudad de Santiago Mi amiga Dalgisa y yo Ahí fue que fracasamos Mi amiga Dalgisa y yo Ahí fue que fracasamos Y su hermanita También Estoy vivo Yo no me lo creo Yo no le llamo fracaso Porque eso a mí me enseñó Yo no le llamo fracaso Porque eso a mí me enseñó A descubrir los amigos También lo que no lo son A descubrir los amigos También lo que no lo son Julio y Pedrito Producción Estaban preocupados Un minuto de silencio Los DJ todos pedían Un minuto de silencio Los DJ todos pedían Para informarle a la gente Que ella había perdido la vida Para informarle a la gente Que ella había perdido la vida El DJ Barbuena y Cabeza Informaron de esta forma Damas y caballeros Nos llega la información Desde República Dominicana Que Luis Vargas Artista del mercado nuestro Acaba de perder la vida En un lamentable accidente automovilístico Un minuto de silencio En su nombre Capellán era el doctor Que tenía de cabecera Capellán era el doctor Que tenía de cabecera Que decía a las enfermeras No dejemos que se muera Que decía a las enfermeras No dejemos que se muera Al rato llegó mi madre Que no le salía ni el habla Al rato llegó mi madre Que no le salía ni el habla Si mi hijo se me muere Yo no sé ni lo que hay Si mi hijo se me muere Yo no sé ni lo que hay Señoras y señores Como dice un viejo dicho No hay mal que por bien no venga Esto me ha enseñado muchas cosas Entre ellas A saber que soy querido Por millones de personas Y aprender que hay amigos Verdaderos y amigos falsos Aprendí también Que lo único que tengo es la vida Que las cosas materiales no cuentan Porque el dinero solo compra lo barato Y que no debo dormir mucho Porque no vine a esta tierra A tener los ojos cerrados Porque por poco lo cierro Y así se iban a quedar para siempre Por eso ahora casi no duermo Gracias Señor por devolverme la vida Y que siga la fiesta Isidro Huira El pez solo decía Pobre Luis Amioris llamaba a la greña Todos los días Natanael Mi compito Volvió a las espaldas A dar pela Adiós Adiós Me costará hacerme respetar ¿Qué tal? Pesadilla En el mundo lo más lindo que me pone a suceder En el mundo lo más lindo que me pone a suceder En haber nacido macho pa' gozar buena mujer En haber nacido macho pa' gozar buena mujer Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi vieja Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Mira Pues lo amado Las mujeres Las mujeres son mi alma Por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi alma Por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por el mar parió macho Que Dios bendiga a mi mamá Porque me parió Que bendita sea mi mamá Por el mar parió macho Bendita sea mi mamá Por el mar parió macho Bendita sea mi mamá Por el mar parió macho Bendita sea mi mamá Por el mar parió macho Pueblo chiquito, infierno grande Que me critiquen porque ando borracho, no importa Pesadilla, papá Mambo que pesa Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Bendita sea mi historia Miriam Dice Willy que él es un macho Que tú sabes El gigante esperito se ve Millón y Marte Dos machotes Robinson Gaiver Coge mambo ahí Que lindas se ven las rosas como tiene un verger Que lindas se ven las rosas como tiene un verger Pero no son más hermosas que el beso de mi mujer Pero no son más hermosas que el beso de mi mujer Que lindas se ven las br Gore Y dice las rosas como tiene un iMaco Que lindas se ven las rosas como tiene un hermoso activo de mi mujer Que lindas se ven las rosas como tiene un margo Mira lapresa La costa, el torito, todo eso, mamá